Patricio Parodi se quedó varado en medio de la nada tras no echarle gasolina a su auto. Patricio Parodi fue evidenciado por su hermana Majo Parodi, que dejó por unos instantes a su bebé para ir a socorrer a su hermano, quien se olvidó de echarle gasolina a su auto y se quedó varado a pocas cuadras de su casa. El guerrero seguro se quedó sorprendido por el alza de la gasolina, que prefirió no echarle, menos mal que Majo Parodi fue a su rescate. Se quedó botado y yo que no manejo, tengo que ir a manejar dos cuadras. ¿Cuándo le pones gasolina a tu carro? Miren pues, las consecuencias de no ir al grifo a poner gasolina, es que el carro se te quede botado. Muy bien, eche su gasolina, eche su gasolina. Mirenlo, pues, él a esta hora estaría durmiendo, miren su cara de dormido, mira. Lucina Fuster terminó con Patricio Parodi en reto de actuación y le lanza tremenda cachetada. La parejita fue obligada a interpretar una escena de al fondo hay sitio. Lucina Fuster añadió una cachetada que parece haberle dolido bastante a Patricio Parodi, quien intentó no salir del personaje y continuar con su interpretación para poder ganar el punto para los guerreros. No, así como tú y yo. ¿Quieres que llame a la policía? No. Eres un psicópata, mentiroso. Tú y yo no existe. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.